Música Voy a hablar de la historia, de cómo han evolucionado los conceptos de regeneración tisular guiada, de regeneración periodontal y por supuesto hablaremos de estos conceptos. Evidentemente la presentación va a estar dividida en estas dos partes, primero historia y luego principios quirúrgicos. Por tanto, imaginad esta paciente de 33 años, no fumadora, ASA tipo 1. Como veis tiene muchísima inflamación en la zona de las papilas, en el sextante 2 y sextante 5 principalmente, pero no se ven grandes acúmulos de cálculo o de biofilms. Si miráis el periodontograma podéis ver como en las zonas posteriores, en las zonas de los molares, tiene bolsas muy profundas, consangrado el sondaje, supuración, incluso también en la zona de los incisivos y bastantes dientes con movilidad 1 o incluso movilidad 2. Si veis 8 semanas después, está en la vista después de hacer unas 4 o 5 horas de fase básica con esta paciente y tenemos un resultado de desinflamación muy bueno. Únicamente la papila entre 11 y 12 sigue estando un poquito ahí inflamada, pero el aspecto es bueno. La paciente es capaz de hacer un control de placa bastante bueno y si veis el periodontograma post-rasfado podéis observar como prácticamente todas las bolsas periodontales se han cerrado, queda alguna bolsa residual de unos 4 milímetros y únicamente en el sextante 6 sí que podéis ver que hay bolsas profundas. Entonces, si después del tratamiento periodontal no quirúrgico tenemos esta situación, realmente no podemos decir que tenemos regeneración y lo normal es que después de un tratamiento periodontal de rascado del izado radicular o cirugía resistiva con bajo acceso tengamos una cicatrización con epitelio largo duño. La regeneración periodontal es la reconstrucción de un tejido perdido o dañado y queremos recuperar tanto el tejido como la función que proporcionaba. Y los objetivos que buscamos son principalmente ganancia de inserción clínica, reducción de la profundidad de sondaje y la regeneración del aparato de soporte del diente, ligamento periodontal, cemento radicular y hueso alveolar. Evidentemente, para hablar de la historia de la regeneración periodontal, que es lo que voy a hacer a continuación de ahora durante unas cuantas diapositivas, voy a intentar meterme en el personaje del Raúl Café, que es quizá la persona que había que mejor nos podía explicar eso. En 1976, Tony Melcher, que era un investigador de la Universidad de Toronto, describió en esta publicación el potencial de cicatrización de los tejidos periodontales, pero realmente en aquel momento todavía no se había demostrado. Entonces, era más bien como una hipótesis. Y él decía que en la herida periodontal había cuatro estirpes celulares. Estaba primero las células del epitelio gencival, después el número 2B, las células del conectivo gencival, el número 3, células óseas, y el número 4, las células del ligamento periodontal. Y en función de la célula que primero se depositase sobre la superficie radicular, se iba a formar una inserción de una naturaleza u otra. Entonces, como podéis ver, en 1926, este investigador, que es John McCall, de la Universidad de Nueva York, describió una publicación en la que hablaba de nuevos métodos para conseguir inserción periodontal en dientes afectados por una cosa que llamaba en aquel momento periodontoclasia. Y él hablaba del raspado y alisado radicular y del curetaje como métodos para conseguir nueva inserción. En aquel momento, evidentemente, con estos tratamientos, igual que a día de hoy, lo que conseguimos es inserción en la parte apical, en los primeros milímetros del defecto de la bolsa periodontal. 30 años más tarde, John Pritchard lo que hacía era, en cirugía periodontal convencional, cuando veía defectos de tres paredes, hacía pequeñas perforaciones corticales, muy similares a las que hacemos a día de hoy cuando hacemos procedimientos de aumento óseo. De esa manera, lo que producía era que hubiera más sangrado y con esa angiogénesis producir un coágulo estable de forma espontánea que podía acabar cicatrizando con regeneración. Este mismo concepto lo pusieron en práctica unos años más tarde Benjamin Patur y Irving Lickman para también defectos de menos contentivos, como defectos de dos paredes con resultados favorables. Y a final de los años 60, en varias publicaciones distintas, estos autores que veis aquí empezaron a utilizar injertos óseos particulados, normalmente autoinjertos y aloinjertos, para hacer regeneración periodontal en defectos intraóseos. Ellos enseñaban resultados muy promedidores y en su histología, con frecuencia se podían observar nuevos cementos y nuevo ligamento periodontal en defectos tratados con este tipo de técnicas con injertos particulados. Años más tarde, Jack Keaton, Stuart Eman y Helmut Sander hicieron un estudio controlado en animales en el que compararon el coajo de Weeman modificado, el raspado y alisado radicular, contra técnicas con injertos óseos también, autoinjertos y aloinjertos. Y lo que vieron es que, aunque en años anteriores había autores que sí habían descubierto que se podía conseguir, que era posible conseguir regeneración, esto no era de forma predecible. Poner un injerto óseo únicamente dentro del defecto no producía de forma más predecible nueva inserción que, por ejemplo, el raspado y alisado radicular sol. Y, entre el año 80 y el año 85, tres investigadores escandinavos, Stuart Eman, Torquilkarni y Jan Linde, hacen una trilogía de experimentos en animales para demostrar qué tipo de células son las que producen realmente la formación de una nueva inserción periodontal. Estos tres investigadores, como podéis ver de izquierda a derecha, Karin, Neiman y Linde, hicieron estos estudios en los que en 1980 publicaron dos. Es muy interesante, si queréis, y luego me podéis pedir las publicaciones para que veáis cómo desarrollaron estos experimentos. Y tienen unos dibujos en los que podéis entender mejor cómo lo hacían. Pero lo que hacían era poner raíces de dientes que habían extraído de los animales o solo en contacto con hueso o en contacto con conectivo funcival del colgajo o creaban unos defectos en donde se podían, estos dientes que reimplantaban, se podían nutrir del ligamento periodontal. Y entonces, así observaron que cuando el diente estaba en contacto solo con hueso, se producía una anquilopsis y reabsorción radicular por sustitución. Si el diente entraba en contacto con el tejido conectivo del colgajo, entonces lo que ocurría era que se producía una reabsorción radicular. Y finalmente, en el 85, con primer autor, Torquil Karin, descubrieron que las células que sí que poseían capacidad para producir una nueva inserción de tejido conectivo sobre cemento radicular eran las células del ligamento periodontal. Unos años más tarde, Lars Hammerstrom fundó una empresa que se llamaba Biora Aves, que iba a estudiar la capacidad que tenían las proteínas derivadas de la matriz del esmalte en la cementogénesis. Y estos eran unos conceptos que estaban desarrollados sobre la base de unas investigaciones de un investigador que se llamaba Harold Slavkin en la Universidad del Sur de California. Y aquí podéis ver, en esta fue la primera publicación que hicieron, donde sí que pudieron demostrar que estas proteínas derivadas del esmalte también podían producir una nueva inserción. ¿Y dónde estamos hoy? El state of the art quizá a día de hoy en regeneración periodontal será la terapia celular. Las células mesenquimales, células madres mesenquimales derivadas del ligamento periodontal son quizá las que más se están estudiando a día de hoy. Pero esta investigación es muy compleja. Si ya de por sí hacer un ensayo clínico aleatorizado normal es difícil, cuando encima entran en juegos a las blancas y algunas particulares que tienen el tratamiento de células madres, se dificulta bastante. Entonces, ¿cómo evaluamos la regeneración? Imaginad que tenemos este caso de un compañero mío, amigo Juan Boyain, que un defecto de tres paredes, como podéis ver, de unos 5 o 6 milímetros, hizo regeneración periodontal con proteínas derivadas del esmalte. Unos meses más tarde van a poner un implante adyacente a ese diente y hace una reentrada quirúrgica. Y entonces lo que podéis ver ahí, ahí parece que hay hueso. Hay un tejido que parece hueso, pero realmente no podemos decir que haya regeneración. Porque para decir que hay regeneración necesitamos una biopsia. Ahí hay un tejido que parece hueso y en medio del hueso o de ese tejido que parece hueso y el diente, ¿qué hay? Un epitirolalgo de unión, una nueva inserción, está el diente anquilosado, no lo sabemos. Pero sí que sabemos que hay estudios con histología en animales y en humanos. Principalmente en animales hay muchas y en humanos hay menos. Estos dos en concreto son en humanos. En donde han demostrado que tanto la regeneración tisular guiada, concepto con membranas o membranas más biomateriales, y las proteínas derivadas del esmalte pueden producir una nueva inserción. Sin embargo, si os fijáis en la columna de la derecha, en el párrafo de abajo, este estudio de Yugnai Meloni dice que se puede producir esta nueva inserción pero con una base inconsistente. Esto quiere decir que esto no es predecible. Que puede pasar pero que no es predecible. Sin embargo, los estudios en animales son mucho más prometedores y los resultados más favorables. Entonces, después de esta parte teórica, ahora vamos a centrarnos en los principios quirúrgicos. ¿En qué tenemos que hacer para que estos tratamientos de regeneración periodontal sean predecibles? Cuando hacemos un tratamiento de regeneración periodontal, tenemos que tener encuestas, factores de tres tipos, que son los siguientes. Factores relacionados con el paciente. Estos factores van a estar muy relacionados con lo que comentaba el doctor Blanco en la ponencia previa del pronóstico. ¿Por qué? Porque hay factores del paciente que van a hacer que el pronóstico del tratamiento sea mejor o peor. Luego, condiciones prequirúrgicas, que son condiciones que tiene que tener el diente antes de hacer el tratamiento para que el tratamiento que hagamos sea exitoso. Y luego, factores íntimamente relacionados con el momento intraquirúrgico. Los factores del paciente son factores ambientales relacionados con el tabaco, factores locales, sobre todo infeplagas en grado de sondaz, la veremos, y factores sistémicos como la diabetes. Los pacientes diabéticos mal controlados no deben recibir procedimientos de cirugía oral, pero no de regeneración periodontal, de nada, porque sabemos que el potencial de cicatrización se va a ver disminuido al tener la diabetes descontrolada. Entonces, si vemos este esquema clásico del plan de tratamiento publicado por Ramphior, en primer lugar tenemos la fase sistémica. Y muchas veces quizá no le prestamos la suficiente atención a la fase sistémica que deberíamos, pero en regeneración periodontal cobra especial importancia. ¿Por qué? Porque sabemos que en aquellos pacientes que son fumadores, la media de ganancia de inserción es 3 milímetros menos de media que en pacientes no fumadores. Por lo tanto, si tenemos un paciente fumador y hay que hacer regeneración periodontal, o bien conseguimos motivar al paciente de alguna manera, o con medicación, o con algún tipo de tratamiento, o simplemente con su voluntad, para que deje de fumar, o si no, es mejor no hacerle ningún tratamiento de regeneración. Se hace simplemente raspado y alisado radicular y luego se pone al paciente en mantenimiento, asumiendo que ese diente puede tener peor pronóstico. Después tenemos una fase que es fundamental, que es la fase terapia inicial, del raspado y alisado radicular, que evidentemente siempre es necesario realizarla de forma previa a la cirugía de regeneración periodontal. Y aquí cobran importancia los instrumentos que usemos, porque no es lo mismo utilizar una punta de ultrasonido muy fina, como las que veis en la parte de la izquierda, que van a traumatizar menos el tejido interproximal de la vapila, que ya de por sí suele ser estrecho, o estas curetas que veis en la derecha. Yo particularmente no suelo utilizar mucho curetas durante la fase básica de regeneración periodontal, pero si utilizo, utilizo las que veis en la derecha del todo, que son las más finas, son curetas que se llaman mini-micro, que van a hacer que la recesión después de la fase básica sea menor, porque cuanta más recesión haya, nos limitará más la posibilidad o ganancia de inserción clínica con la cirugía de regeneración. Si veis un paciente como este, que no es capaz de hacer un control de placa correcto, evidentemente sabemos por estudios clínicos también de Cortellín y de Tonetti, que el control de placa guarda una relación dosis dependiente con los resultados en regeneración periodontal. Por tanto, si el paciente no es capaz de hacer un adecuado control de placa, es mejor no pasar a la fase quirúrgica. Luego hablaremos de las condiciones prequirúrgicas, condiciones, como decía, que están relacionadas con el diente. En primer lugar, la situación de vitalidad. Entonces, si un diente está vital y el defecto no llega hasta el ápice, se hace la cirugía sin problema. Y si el diente está endodonciado correctamente, se hace la cirugía sin problema. En el medio, como veis, hay tres supuestos. Y estos tres supuestos son que el diente esté vital, pero el defecto llegue al ápice o más allá. Que el diente no esté vital o que la endodoncia esté incorrecta. Entonces, en estos casos habría que hacer endodoncia. En el primer punto, como veis, hay una interrogación porque incluso en la literatura este punto puede estar un poco más discutido. Este es del esquema de Cortellín-Tonetti, de la publicación del año 2015. Pero sé que hay grupos, por ejemplo, de la Universidad Internacional de Cataluña, donde no hacen la endodoncia si estiman que el defecto va a llegar al ápice. Porque hay veces que hacemos la cirugía de regeneración y el diente puede mantener la vitalidad después. Aunque, sorprendentemente, el defecto fuera más allá del ápice. Luego tenemos la movilidad. La movilidad sabemos que afecta negativamente a la cicatrización. Entonces, un diente con movilidad 2 o con movilidad 3, según este esquema, debería ser felulizado durante la cicatrización después de la cirugía de regeneración. Yo no estoy tan acuerdo con la movilidad 3. Porque un diente con movilidad 3, el pronóstico que se le asigna es imposible. Y, además, la posibilidad de cambiar el pronóstico es difícil. Porque pasar de un diente que tenga movilidad 3 a movilidad 0 para que sea un tratamiento a largo plazo estable no es muy predecible. Y, por último, hablaremos de condiciones quirúrgicas. Estas son las que están relacionadas estrictamente con el momento intracirúrgico. La regeneración periodontal es un tratamiento muy sensible a la técnica. Y tiene una curva de aprendizaje muy larga. De hecho, como veis, durante esta primera fase que llaman initial slow learning, parece una utopía cuando se empieza a hacer cirugía de regeneración periodontal que la vapida no se abra durante la cicatrización. Y que a las dos semanas el tejido esté impecable como si no hubiéramos hecho nada. Eso al principio parece que nunca lo vamos a conseguir. Pero es cuestión de ir dando tiempo y de ser muy meticuloso y de ir aprendiendo las técnicas de cirugía y de microcirugía incluso mejor para que poco a poco vayamos subiendo en esta curva de aprendizaje. Los principios bioclínicos de la regeneración periodontal son estos tres. La estabilidad de la herida, la primera intención y el mantenimiento del espacio. La estabilidad de la herida es importante porque una vez que se cierra el colgazo se va a formar un coágulo entre la encía o entre la membrana y la superficie radicular. Y si no hay estabilidad, este coágulo se puede ver comprometido en su establecimiento sobre la superficie radicular y que entonces no se produzca regeneración. Y la primera intención parece ser un requisito imprescindible para conseguir un resultado exitoso. Y para tener una primera intención hay varios factores que son importantes tener en cuenta. El primero es que hagamos la fase básica correctamente porque si el tejido está inflamado antes de empezar la cirugía cuando acabemos la cirugía es posible que directamente la papila haya desaparecido y si conseguimos suturarla se va a necrosar. Y luego, ¿qué tipo de materiales utilizamos y qué sutura o técnica de sutura utilizamos? Esos son aspectos muy importantes para conseguir la primera intención además de la experiencia del clínico. Por tanto, ¿dónde hago la incisión? ¿Qué diseño de colgajo hago? ¿Y qué biomaterial uso? El último punto lo van a desarrollar a continuación los doctores Almiñana y Barayat por lo tanto me centraré en los dos primeros. Los colgajos clásicos de cirugía periodontal, como podéis ver aquí se hacían colgajos muy invasivos, con rodetes, con cirugía ósea. Sin embargo, para el tratamiento de cirugía de regeneración periodontal cada vez hemos ido más adaptando nuestros colgajos hacia la cirugía mínimamente invasiva al igual que ocurre también en medicina. Y esto también es posible porque los materiales que se han ido desarrollando nos permiten también hacer cirugía mínimamente invasiva. El primer colgajo de preservación de papila es este publicado por el doctor Henry Taguey en 1985, donde se hacían las incisiones desde palatino y todo el tejido interproximal de la papila se desplazaba hacia vestibular. Esto sirvió de base para que a finales de los años del siglo XX Cortellini diseñara los colgajos de preservación de papila modificada y simplificada y ya en el siglo XXI describiera los diseños de cirugía mínimamente invasiva mist y modified mist. Este modified mist además fue publicado al mismo tiempo en el mismo año y por otro autor italiano en una revista distinta y siempre tuvieron ahí el que lo había publicado antes o quien era el creador. Entonces si nos fijamos aquí, cuando tenemos un espacio interdental de más de 2 milímetros, tendremos que hacer una incisión de papila modificada preservación de papila modificada. Sin embargo, cuando esta distancia es menor o igual a 2 la incisión será de preservación de papila simplificada y aquí lo vais a ver. Imaginaos que tenemos este caso en donde hay espacio entre los dientes no hay ni siquiera punto de contacto, por tanto, si hacemos esa incisión que veis marcada con puntos rojos de línea ángulo a línea ángulo ese tejido, al estar los dientes separados, lo vamos a poder desplazar con facilidad hacia el aspecto palatino de esos dientes. Sin embargo, en este caso, como veis, el espacio interproximal entre el primer premolar y el segundo premolar es más estrecho. Por tanto, si hiciera la incisión, como el caso que habéis visto antes la anchura del ismo de la papila sería más ancho que el espacio que tenemos y no conseguiría desplazar y movilizar esa papila hacia el aspecto lingual de estos dientes. Por eso se hace esta incisión que va desde la línea ángulo del primer premolar en este caso, hacia un punto debajo del punto de contacto del otro primer premolar. De manera que la anchura de esa papila va a ser más estrecha y nos será más sencillo desplazarla hacia lingual. Luego es muy importante conocer la anatomía del defecto porque en función de la extensión que tenga podremos hacer colgajos de cirugía mínimamente invasiva si el defecto solo involucra a un tercio de la raíz o colgajos más amplios con preservación de papila pero colgajos amplios si el colgajo ya involucra, es un defecto circunferencial, involucra a más de dos tercios de la raíz. Entonces aquí podéis ver como la técnica MIX en defectos muy localizados nos permite hacer un enfoque muy conservador prácticamente despegando solo la papila del defecto y entonces la cicatrización es mejor o incluso la Modified MIX en donde solo se despega lo que podría ser como la aleta vestibular del colgajo porque como podéis ver en la foto número D que el tejido interproximal está sin despegar. Sin embargo si veis un defecto como este donde el defecto es totalmente 360 grados alrededor del diente no podemos hacer ese tipo de colgajos de cirugía mínimamente invasiva porque no seríamos capaces de limpiar correctamente la superficie radicular y eliminar el tejido granulado. Y con este esquema quiero mostrar como la evolución de las técnicas quirúrgicas hacia procedimientos de cirugía mínimamente invasiva nos han permitido que la recesión post quirúrgica sea cada vez menor y que por tanto la ganancia de inserción clínica sea cada vez mayor. A veces somos un poco más ambiciosos y queremos tratar dientes con este pronóstico como habéis visto también en los casos del doctor Blanco. Dientes que tienen pérdida de prácticamente el 100% más allá de lápices con vitalidad negativa incluso a veces y entonces este tipo de colgajos tan amplios muchas veces nos comprometen la vascularización en el área de la papila interproximal. Entonces también se van poco a poco describiendo nuevos abordajes como por ejemplo la incisión vista que fue descrita por el doctor Tomazade y en España la popularizó mi amigo el doctor Alfonso Gil. O también podemos hacer este enfoque que veis en la parte superior izquierda que es un abordaje a fondo de vestíbulos que clásicamente se ha utilizado para endodoncia pero que el doctor Dino Calzabara también le ha empezado a utilizar en este tipo de abordaje y yo en la computense pues también aprendí de él. Entonces en este momento después de haberos dado todos estos conceptos teóricos yo no quería acabar la presentación sin explicar una pregunta que yo siempre me he hecho cuando cuando hacía este tipo de tratamiento y es la siguiente. ¿Qué resultados podemos esperar de la regeneración periodontal? Porque yo cuando estaba empezando el máster y era muy iluso yo veía esta radiografía y directamente lo que me imaginaba era esta otra una resolución completa del defecto donde no hay bolsa, donde hay ganancia en inserción clínica y en este caso que solo se habían utilizado de ibaros de la metítera en malte lo que hay ahí tiene pinta de que pueda ser hueso no va a ser un ser injerto. Pero evidentemente eso era como yo digo iluso porque esto no siempre ocurre. Y entonces me fui a la literatura para ver si alguien se había hecho esta misma pregunta que imaginaba que sí y encontré esta publicación que se preguntaba exactamente lo mismo que yo. Entonces ¿por qué quiero hacer esta reflexión? Porque con frecuencia nos puede ocurrir que en estos dos casos que son muy similares podemos ver un defecto de tres paredes en el lado izquierdo un defecto de dos paredes que debería ser menos predecible en el lado derecho y donde dos titugías con cierre primario con exactamente el mismo material proteínas de la matriz del esmalte cicatrizan de forma distinta y aquí podéis ver cómo en el caso del molar la reducción del defecto prácticamente inexistente hay una reducción en la profundidad de sondaje de 5 milímetros pero el defecto radiográfico sigue estando y hay una bolsa residual de 9 en cambio en el lado de la derecha la resolución del defecto es completa esta publicación a mí me ha resultado francamente interesante porque ahí se da una visión bastante realista de la regeneración periodontal incluso habrá veces que controlando todos los factores tanto del paciente como prequirúrgicos como quirúrgicos puede que en un mismo defecto en la parte más apical consigamos regeneración y en cambio en la parte más coronada a lo mejor se forma un epitilar o de unión y no hay una resolución completa del defecto entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta para que no nos frustremos porque a veces los resultados que podemos obtener aunque estos tratamientos sean predecibles puede que no sean de la resolución completa del defecto por tanto, para acabar las células del ligamento periodontal son las responsables de la formación de una nueva inserción cemento radicular ligamento periodontal y hueso alveolar y luego tenéis que como mensaje de llevarnos a casa dos cosas que son las más importantes y es que hay que hacer una adecuada selección del paciente para que el pronóstico del tratamiento sea bueno y hay que hacer una selección adecuada del defecto y de las tecnologías que vamos a aplicar en este defecto y luego que la habilidad y la experiencia del clínico va a jugar un papel muy relevante en los resultados que podamos obtener los tratamientos que hace años eran empíricos a día de hoy tienen un cuerpo sólido de evidencia y nos ha permitido que lo incorporemos en nuestro armamentario de tratamiento del día a día a medida que también se han ido desarrollando nuevas técnicas y tecnologías y de esa manera lo que hace 30 años parecía una utopía a día de hoy es la rutina que nosotros hacemos en la clínica no puedo acabar esta presentación sin hacer un homenaje a la persona que en la Complutense nos enseñó todo en regeneración periodontal y más propugnó todos estos conceptos que yo os acabo de enseñar a vosotros como decía el profesor Raúl Cafese el diente quiere vivir muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos